Polémica en el partido, las palmas Real Madrid, la polémica ha sido en el área del Real Madrid, Dani Ceballos quería disputar el balón y le pisa a Sergi Cardona, el jugador de las palmas, pedía penalti, para ti es penalti o no, los jugadores de las palmas se quejaban El bar no ha intervenido, en los comentarios me podéis dar vuestra opinión